Música Estamos aquí en el camino Piedra del Lobo y aquí hay dos temas que son relevantes tres temas que son relevantes tocar uno, revisar las obras que están del proceso de emergencia que está ejecutando Vialidad debido a esto a la situación que tuvimos en el invierno anterior y dos, conversar con los vecinos porque prontamente vamos a sacar una buena noticia para la extensión del pavimento completo hasta el fondo, hasta la Piedra del Lobo es un tema que ha sido requerido por muchos años que afortunadamente ya cuenta con diseño y que por lo tanto también estamos a punto ya de obtener los recursos y por eso es que nos acompaña hoy también el director de Vialidad para darnos a conocer esta buena noticia de que claramente ya vamos a tener un hecho concreto sobre este anhelado sueño y espera que tienen no tan solo los vecinos sino que la comunidad en su conjunto porque este es un tema turístico muy lindo acá en la comunidad Lo segundo es que estuvimos revisando también la situación del camino Papalillo que es un tema también esperado por muchos años y que afortunadamente se entregó un programa, un cronograma de tiempo año 24 diseño, año 25 admisibilidad y año 26 la ejecución lo mismo con el camino de San Pedro Lagunilla que está en las mismas condiciones va en esa misma línea de tiempo y el recapado que es algo muy esperado y solicitado por la comunidad en general el recapado entre Puente Silva Enríquez y Cruces Viñales debiese entrar en ejecución el año 25, primer trimestre que es de acuerdo a los tiempos que tenemos estipulados y una adicionante que hay que comentarla acá también en el sector de Piedra del Lago tiene que ver con el tránsito de camiones con carga diario que están provocando más que incomodidad, inseguridad a todos los vecinos y a quienes trasladan en el sector y que nos hemos comprometido con el consejero Pablo del Río para hacer las gestiones tanto con la ceremonia del MOB la dirección, la DGA y la DOH de venir a terreno evaluar con los vecinos en conjunto y ver claramente alguna situación jurídica algún instrumento jurídico para que esta situación también se empiece a regular, a controlar porque hay varias situaciones que están sin regulación La noticia es que van a faltar los últimos 4,5 kilómetros que están quedando de acá del estero de la raíz hacia Piedra del Lago entonces estamos muy agradecidos y contentos porque hace mucho tiempo que estábamos esperando esto y no solamente para nosotros toda la gente que acá viene a pasear viene a turistear viene a correr viene a hacer ciclismo entonces para todos les va a servir para todos porque el camino acá ya está imposible de transitarlo entonces la idea es que que ya con esta noticia ya va a ser muy bien para todos Nosotros hemos estado desde un principio con los vecinos hace un par de años vinimos a reunirnos con ellos buscando la extensión de este camino hoy día el director nos ha dado una muy buena noticia que ese trabajo previo tuvo un resultado y el diseño ya está el diseño de estos 4 kilómetros que faltan para llegar al término de este camino Viedra del Lobo ya está y ya vamos directamente a buscar la vía de financiamiento que puede ser eventualmente gobierno regional o también el mismo ministerio o dirección de vialidad son muy buenas noticias y eso nos deja muy contentos además hablábamos con el director que estamos muy cerca de tener noticias con la ruta Carrizalco y Pueguayecos esperamos ya tener la noticia también de una empresa que se lo haya adjudicado así que ha sido una muy buena jornada hoy día y como lo decía el alcalde efectivamente aquí hay una problemática con el tránsito de camiones sabemos que hay empresas instaladas acá pero el tránsito de camiones que hay en esta zona no se condice con la empresa realmente instalada entonces claramente aquí hay una extracción ilegal de áridos que debe ser fiscalizada y esa es la que nosotros vamos a gestionar con el Ministerio de Obras Públicas con la Dirección General de Agua con la Dirección de Obras Hidráulicas que se venga a fiscalizar con mayor fuerza para darle tranquilidad a los vecinos de esta zona